¡Suscríbete! Sin ningún tipo de problema Voy a poner por cuatro Obviamente en esta parte Al menos Hasta que llegue al fondo De todo esto Y en cuanto llegue Y sea el siguiente jefe Y todo el rollo Obviamente quito el por cuatro Porque no hay ningún motivo Por el que ponerlo A partir de aquí Nuevo encounter Sí que lo voy a dejar No tengo ningún O sea ¿Para qué quieren ver encounters? ¿Para ver hacer esto? En plan Tengo un encounter Vale, venga Uno Dos Tres Y así todo el rato No gano nada Ni siquiera presto No hay ningún motivo Por el que hacerlo La verdad Así que Vale Oh Se me ha olvidado Quitar los encounters De hecho Que voy a poner así Vamos a quitar el por cuatro Vamos a guardar Pero sí Vamos a hacer lo que queremos Z Pero te falta penance Que me da igual penance Nemesis percent Vale pues Vamos a hacer esta parte Del interior de Sin Aquí es donde te puedes encontrar Ciertos enemigos Que puedes capturar Para La arena De monstruos Y tal No es una zona Tremendamente interesante Hay algún que otro cofre Por ahí Que podremos conseguir Pero Ya Por normas generales Es una zona Bastante aburridilla No les voy a mentir Creo que aquí Puedes bajar Y conseguir un Cofre Juraría Ahí está Para sacar a yo Jimbo Capa Y Ya Verdaderamente No hay mucho más que hacer Simplemente tenemos que Un poco weird Esto ¿No? No No veo el motivo Honestamente Para hacer esta mierda Oh Entiendo Ya Tírate Da igual No No te apetece Come on No me acuerdo Que tenía que hacer Exactamente A lo mejor Hay que activar algo No me acuerdo Es que no tengo Ni puta idea No No me acuerdo Supongo que hay que venir Por aquí Por esta parte Vaya Y ahora no puedo subir Oh no Ya Vamos a ver Esta parte Este es el último punto de guardado Que tienes en el videojuego By the way Simplemente para que lo sepan Es el último punto Que tienes en el videojuego A partir de aquí Todo lo que hagas después No tiene ningún tipo De punto de guardado Ni nada Simplemente para que lo sepan O sea Que no quede aquí yo Como un capullo O algo así Yo que se No capullo no Capullo sería square La verdad Madre mía Ponme un Un sitio más Por donde bajar Para que Para que A ver Save the queen Que save the queen Es un arma de yuna Que le da turbo en apuros Wow Impresionante No se si hay otro Objeto por ahí Pero Estas animaciones No me las puedo saltar Tristemente Así que Ya nos tendremos Que comer a Tydus Subiendo Subiendo todo el cuerpo Yo Yo Bueno si Supongo que podría hacer eso Es que yo Levantar mi cuerpo Tengo los brazos O sea Para mi peso Que peso entre 80 a 90 kilos Tengo unos brazos Relativamente finitos La verdad Y no tengo mucha fuerza En general Pero sobre todo Mis brazos Vaya Mis brazos no son como Wow Puedo levantar mi cuerpo Sin ningún tipo de problema Y esta es En mi opinión La parte más rara De este videojuego De todo Todo el videojuego Esta es la parte más rara Es la parte que nunca he entendido De ella Una puerta ¿Por qué sin es así? Por dentro Mi La gran pregunta del millón ¿Por qué sin así? En fin Esta es No sé De las partes más raras Que hay en el videojuego Lo que hay que hacer Es conseguir como Esos huevos Que van saliendo Pero bueno Y evitar los pinchos Que salen del suelo Ah ok Se me han ido dos Así de la nada Y Obviamente Pues básicamente Quieres Conseguir Un X número Y no golpearte Porque si te golpeas Contra uno de estos Cosos Tienes un encounter Así que mi recomendación Es no hacer como yo Voy a Hay que ver la pelea automática Porque me da pereza Mi recomendación Es no hacer como yo Y girar en Sentido horario Del reloj De las agujas del reloj Porque la cámara Está girando hacia la izquierda Es decir En sentido antihorario Así que si Si giras en sentido horario Puedes ver todo mejor Holy shit Que mala suerte Estoy teniendo O directamente Quedarte quieto En un sitio Y simplemente esquivar Y ya está By the way Seguera no nos afecta ya Por tener tanta suerte Básicamente Ok Gracias También te dan objetos Por cierto Pero No sé Nunca llegaré a entender Que cojones es esto En plan ¿Qué es este lugar? ¿Por qué? No lo entiendo Oh vale Tírame algo Después de morir Meteo Que por cierto Es La primera y única vez Que hemos visto Meteo En este videojuego Primera y única Bueno claro Zeta Claro Pero también es Primera y probable Última Los objetos Los objetos en verdad Son todos Bastante Además No sé ¿Por qué quieres Conseguir tantos objetos Aquí? Si ya sabes Que no puedes Volver atrás Entonces Ya has venido A por sí Ya vienes A por el jefe final Ya vienes Con equipamiento Joder Estoy teniendo Muy mala suerte Come on Ok Esto es un meme Gracias No sé cuántos son No sé si son 10 o 15 Es la parte Es una parte Que no voy a entender nunca No entiendo Por qué está esta cosa así En este videojuego No lo entiendo O sea Si lo soy totalmente sincero No lo entiendo No creo que haya ningún motivo No lo sé No lo sé ¿Por qué? ¿Por qué es esto así? Entiendo que es como el tema de Creo que es Como las ruinas De San Arcan O San Arcan O algo por el estilo Yo que sé Pero Oh Gracias Pero ¿Qué? ¿Por qué está esto? ¿Por qué están saliendo cosas del suelo? ¿Por qué salen enemigos Cuando toco esos pinchos? ¿Por qué? ¿Por qué aparecen huevos? ¿Por qué tengo que recoger huevos? ¿Qué? Oh ¿Ya? ¿Por qué va a 10 FPS esto? ¿Por qué va a 10 FPS esto? Ok Ok You're late Oran O algo así dice I know I know You got tall But you're all bones You eating right, boy You eating right, boy You've really grown Yeah Yeah But you're still bigger Well, I am sin, you know That's not funny Well, then I mean, you know Let's end this Dad Dad Yeah I hate you I know, I know I know, I know You know what you have to do Yeah Yeah I can't hear the hymn so well anymore I can't hear the hymn so well anymore I won't be able to hold myself anymore I won't be able to hold myself back I'm sorry That's enough Let's finish this Okay You're right Well, then Let's go You stay I hate him You're right I just love you I'm sorry I love you I've got you I hate him You ogóle I hope I have to have done No importa, porque eres mi padre, y he crecido contigo. ¿Sabes? O sea que no me parece tan fácil como... ¡Tacu es un niñato! Como hace todo el mundo. ¡Vamos! La canción más tocha ever, como de un jefe final. Es una maravilla como este videojuego toma... La canción del jefe final la toma como la canción de la introducción del videojuego. Yo prometo que esto será rápido. ¡Hazme con todo lo que tienes, Dan! ¡Va, ahora! Si quieres... ...te haré. ¡No te perderé! ¡Suscríbete! No te haré. Me lo puedo cargar en tres golpes. Pero me da un poco de pereza y quiero escuchar un poco la música. Así que es que me da pena, en verdad. Voy a intentar hacer un rompetodo. Tengo rompetodo. Este bicho es débil al rompefuerza, básicamente. Y el turbo, te tienes que cargar las pagodas primero, ¿vale? Entonces sí, yo les recomiendo que se encarguen primero de las dos pagodas. Siempre de una, mínimo. Y luego se cargan la otra también. Y a partir de ahí, se centran en el bicho. Básicamente, empiecen la pelea con un Mighty Garden. En plan, prisa, coraza, escudo, bla, bla, bla. Y utilicen... Si no tienen rompetodo, utilicen rompebrazos. Y también pueden utilizar rompecoraza, rompemagia, rompeespíritu. Simplemente para bajarlo un poco más. Sobre todo, rompecoraza, rompe... ...rompeespíritu es bastante útil. Y a partir de aquí, pues obviamente, puedes hacer un poco lo que quieras. Porque el bicho tiene muy, muy poco ataque. Verdaderamente. Entonces... Te lo puedes... O sea, no es un enemigo súper, súper difícil. Pero necesitas tener suficiente nivel, obviamente. Vamos a terminar esto con un Huracán. A ver, la Y es el de arriba. La B es la de la derecha. Esto es un poco raro. ¡Ah, fuck! La Y es la de arriba, Z. Bueno, da igual. Solo quería ver cómo era esto. Solo he hecho 9000. Supongo que no tengo el arma puesta. Ya, no tengo el arma puesta. No importa. ¡Bonk! Le queda un golpe. Este es probablemente el jefe final del videojuego. Y yo siempre digo que es el jefe final de este videojuego. Es el más difícil. El más épico. El que tiene una canción... Guay. Porque lo que viene después de esto es basura. Tremendamente sencillo. Y es simplemente por historia. Yo no lo considero... El siguiente enemigo. El siguiente jefe. No lo considero para nada el jefe final. Pero aquí Jekt es como... Es que no lo es técnicamente, ¿no? Por historia no lo es. Pero por mecánicas del videojuego y todo, sí que lo es. ¿Ven? Esta es otra parte en donde se ve como Tidus. O sea... No tendría por que hacer esto, ¿no? Pero... No tendría por que hacer esto, ¿no? Pero solo tendría por que... Se despedirás. Eres pechando. Y no tendrás. No tendrás, no, te ves. ¿Qué te haces, papá? Save it for later. Right. Tenemos un trabajo que hacer, ¿no? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time, I'm glad... ...to have you as my... ...father. So, Jack, I should... No. Yuna, there's no time. You stay away. Yuna, you know what to do. The Aeons. We Aeons. Call them. Call them. Call us. Ah, es como que todo lo que... ...he detestado del videojuego en las últimas horas... ...se me ha esfumado totalmente. Lo odio, tío. Lo odio. Es como mi relación... ...la relación de Ty2 con Jack... ...es mi relación... ...con este videojuego. Ah, man. Ah, man. Ah. Yes. Here it comes. Lunch! Yeah. Uf, este giro de cámara me marea una barbaridad. Uf, me estoy mareando muchísimo. No puedo verlo. Uf, vale. Ya está un poco más normalizado para mí Ta raro, ta raro Me pregunto cuán difícil va a ser esto Teniendo en cuenta que mis leones tienen muchas stats Gracias a que Yuna está a tope Claro, yo llevo a un se apodera del león Pero ¿cuáles son las estadísticas de león? Porque si el león tiene un... Bueno, yo creo que me lo puedo cargar fácil En plan, la vida del león no debería poder pasar de no sé cuánto no ya pues por esto mismo por lo que digo porque en verdad todos los geones te los cargas muy muy fácil en este punto i don't know o sea pobre yuna le da mucha pena es normal por ejemplo pero sí es como por eso digo que no no puedo ni considerar esto una pelea final porque cómo voy a considerar esto una pelea final es enfrentarme a todos mis geones y ya está y es un poco y para la historia mola pero es como que yo llevo no es un villano tanto no oculto que verdaderamente creo que el villano principal de espera no es que tampoco creo eso porque o sea podrías decir no es que el villano de de espira yu jebon vale by the way fíjense en que mis tres personajes tienen auto life o sea tienen auto lazaro van a revivir sí o sí da igual si mueren así que es imposible perder esta pelea no sé por qué tienen auto lazaro pero todavía más fácil cómo se hace esta pelea pero bueno como digo podrías decir que hay tres podría decir que hay tres villanos principales en este videojuego jet sin como yu jebon y simur simur me parece que es como el villano de yuna en cierto modo luego me parece que te actas como el villano de tydus y yu jebon es el villano de 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 spira no simur simplemente persigue a yuna porque wow me quiero casar contigo y quiero no sé qué y quiero convertirme en sim es como el pseudo villano el villano secundario por así decirlo y es un poco más what por qué i mean me gusta simur en verdad creo que tiene sentido como un villano y creo que quizás el villano más interesante de este videojuego porque jack no decide ser un villano bueno decide ser un villano técnicamente al convertirse en el león final de brasca pero ustedes me entienden no quiere ser verdaderamente el villano y yu jebon es como el villano de verdad del videojuego no pero es el villano es el villano de spira en ese sentido no es el verdadero villano pero en el caso de de jack me parece que es como el jefe final del videojuego y creo que eso sí que lo hace bien este juego que es poner a los tres jefes uno detrás del otro pero me parece que yo llevo en tiene sentido según historia y según mundo y todo tenerlo aquí en el fondo lo que no tiene sentido tener a yo llevo en aquí al fondo es por dificultad es como que vas rampeando te enfrentas a simur que esa pelea de simur tampoco es tan complicada pero de repente te enfrentas a probablemente la pelea más complicada ever en el videojuego eh bueno simur el otro simur el simur omega creo que es el anterior no ese es el omega el simur beta creo que es el anterior simur beta si es simur neo simur simur beta y simur omega pues el simur beta básicamente me parece que es probablemente el más complicado de de los jefes de la historia principal junto a y una lesca que también es bastante complicadilla y el león final de brasca que es jet y ahí es un poco donde quiero parar en plan es como que aumentas la dificultad gradualmente te enfrentas a una lesca todo guay te enfrentas a sin enfrentarse a sin por fuera no es muy complicado de repente te enfrentas a osea yuna lesca ha sido una pelea difícil te enfrentas a sin solo para entrar en sin y dices vale a partir de aquí solo puede ser más complicado te enfrentas a simur que es como el pavo que está persiguiendo porque quiere convertirse en el villano y bla 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 y persigue a yuna y se casa con yuna y no se que y es como fuera a tomar por culo fuera de aquí violador de mierda te lo cargas y luego básicamente te enfrentas a jet que es como parte de la historia de tydos así que dices hey historia de tydos no haces esa parte te cargas a jet y tienes una pelea súper guapa con un temazo con no sé qué que esta canción no es mala del todo pero y de repente llegas aquí y es como matar a mis jóvenes y ya está y se vuelve muy aburrido honestamente o sea a mí yo lo veo y digo por qué esto es aburrido de cojones o sea que he estado haciendo aquí he estado hablando porque es que no tengo nada más que hacer honestísimamente no tengo nada más que hacer por cierto sí obviamente los opcionales también te enfrentas a ellos pero lo que me hace gracia de todo esto es que es como un poco estúpido en cierta manera no en plan es casi mejor simplemente no sacar o sea no conseguir los geones opcionales te pasas así y te pasas todo y luego ya consigues los geones opcionales y haces el resto de cosas de hecho probablemente se disfrute muchísimo más el videojuego pero no quería terminarlo antes porque se siente como muy vacío sabes en plan es como wow hago esto y luego que pongo como jefe final a Nemesis a Penance sería raro nunca había visto a anima oscura porque la versión de estos eones es la versión oscura al final nunca la había visto a las hermanas magos sí que las he visto a Jojimbo también lo tengo que invocar supongo anima Jojimbo hermanas magos son los tres opcionales lo único que hay que destacar de este jefe en verdad es la canción la canción está guay como pelea pero no como pelea final verdaderamente es como una pelea épica pero me parecería como bueno está bien me parece que la mejor canción es la otra es la de Otherworld que además es que es una canción que te dan ya desde el principio del videojuego como wow esta es la canción de Tidus y esta es la canción de Jekt y además pega muchísimo con la pelea por lo tocho que es el el bicho ¿sabes? es un final de de Velasca I don't know pero esta pelea lo que tiene es que los primeros tonos básicamente son los de Yevon ¿no? los del el himno el salmo el como quieran decirlo y está guay porque representa esa mezcla que hay entre Yu Yevon y Yevon y si este bicho por cierto se llama Yu Yevon que es la razón por la que he llamado tantas veces a la iglesia de Yevon Yu Yevon sin querer no es que quisiera hacer ahí el mega spoiler obviamente pero ustedes ya saben que se llama Yu Yevon anyway ya hemos visto a Bajamont decirnoslo pero bueno y las hermanas Magus y que la super nena o como las llamen en en América Latina que no tengo ni puta idea se llama de otra manera no me acuerdo como se llaman las super nenas en América me ha salido el típico este de no soy un robot y tengo que limpiar esto tengo conectado el VPN si es por eso las chicas super poderosas en Hispanoamérica super nenas tampoco es que es un nombre que me guste pero las chicas super poderosas es un poco raro ojalá hubiese como un punto medio entre las chicas super poderosas y las super nenas como la super poderosa por ejemplo algo así yo que sé ¿cinemática? ¿cinemática? ¿no? todo el mundo esto es la última vez que nos luchamos juntos ¿ok? ¿no? lo que estoy tratando de decir es después de que te matemos Yevon desapareceré ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando de eso? ¿qué estás hablando de esto? ¿qué estás hablando de esto? Esta es mi historia. Estoy diciendo adiós. No ahora. Sé que es malo, pero esta es mi historia. Esta canción sí que mola, en verdad. Esta canción me mola más que la de los E.O.N.E. Pero no sé hasta qué punto la consideraría una canción de jefe final. Sigo pensando que Otherworld es la mejor canción que tiene este videojuego en cuanto a jefe. Junto a la de Yuna Leska, son las dos mejores canciones. La de Simul Omni está guay, pero... Está guay como para... ¿Sabes? No para estar... No para un jefe final. Es lo que quiero decir, o para un jefe incluso. Anyway... That's a favorite. Ahora nos queda llorar durante media hora. He tardado más de lo que debería en pasarme este videojuego. He tardado un mes entero. Pero es porque he tenido un tiempo en el que estuve haciendo la crítica de Apolo Yastis. Así que es un poco normal. Once días. Si no hubiesen sido esos once días, habría terminado... El 25. De octubre. Y ni eso, porque si quitamos cuatro días, habría terminado el 21. Que habrían sido catorce días. Dos semanas en pasarme el videojuego no está nada mal. No, no, no. No, 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 no. Hay animaciones de mierda, tío. ¡Oh, Megan! ¡Oh, Megan! ¿Esta es Shiva? Entiendo que es Shiva, ¿no? Con los pelos parece Shiva. Bueno, los pelos, la cosa que hay ahí, ¿no? Esto es... En cierto modo parece Jojimbo, pero... Yo incluso diría que esto puede ser Ifrit. O Bahamut. Por el ala, sí. O Bahamut. 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 No te parles. Pero yo... Está bien. It's been long enough. This is your world now. It's been long enough. 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 Yuna, it's been long enough. 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 And long enough. It's been long enough. It's long enough. It's been 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 long enough. It's long enough. It's long enough. It's long enough. It's been 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 long enough. And long enough. It's been 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 long enough.